Él me quiso tanto y aún sigo enamorada Juntos atravesamos una puerta cerrada Él, como os diría, era toda mi ocupación Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor Palabras de amor sencillas y tiernas Echamos al vuelo por primera vez Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas Recién despertábamos de la niñez Nos bastaban esas tres frases hechas Entonaba un trasnoche abogada De historias de amor, sueños de poetas A los quince años no se saben más Él, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerde Un día se marchó Y jamás volví a verle Pero cuando oscurece Lejos se escucha una canción Viejas música que acuna Viejas palabras de amor Palabras de amor Sencillas y tiernas Echamos al vuelo por primera vez Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas Recién despertábamos de la niñez Nos bastaban esas tres frases hechas Que entonaba un trasnoche abogada Historias de amor, sueños de poetas A los quince años no se saben más A los quince años no se saben más